Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal es para ti. Y hoy estamos en Barcelona, en el gimnasio de mi amigo Pep, en el club La Yesgen, donde él junto a otras personas ha puesto en marcha una iniciativa que tiene mucho que ver con la filosofía del Aullido del Lobo. Es un gimnasio donde aparentemente se entrena, entre comillas, como en cualquier otro, pero aquí de fondo hay una filosofía, una manera de entender el sufrimiento físico que conecta con un poco las ideas que nosotros reivindicamos desde el Aullido del Lobo. Entonces Pep, el otro día, cuando estábamos planeando un poco esta conversación y subiendo al Castro Ibérico que tenéis aquí en Santa Coloma, me comentabas que para ti el camino del hierro, de la musculación, del entrenamiento, era ante todo un camino de autoconocimiento y que a partir de ahí se había desarrollado lo que es la iniciativa del club La Yesgen. Bueno, pues coméntanos un poco, desarrollanos un poco esa idea. Muy bien. El club de fuerza La Yesgen es un club donde se practica atletismo de fuerza, se trabaja el levantamiento de peso, se practica el culturismo como complemento y la mayoría de nosotros practica halterofilia y levantamiento de potencia que hoy en día se conoce como powerlifting. Entonces, antes de iniciar el club de fuerza La Yesgen, la mayoría de los que estamos aquí, luego se va sumando más gente, hemos tenido la experiencia de entrenar en el desierto. Esto es entrenar en gimnasios comerciales impersonales, con una serie de influencias que nosotros creemos más catabólicas que anabólicas. Y no solo eso, sino que además nos hemos dado cuenta por nuestra naturaleza en particular, que ya hablaremos luego de esta naturaleza, que realmente para nosotros lo que nos gusta llamar el camino del hierro o el camino del acero, nos permite conocernos más profundamente. Entonces, para nosotros es una vía de autoconocimiento, ¿de acuerdo? No es una vía meramente de musculación, de atractivo físico, de estar en forma. Por un lado tiene todo lo que podemos decir positivo de esa social deporte, ¿de acuerdo? De salud física. Salud física, mejor aspecto, autoestima incluso, aspectos psicológicos como superación personal. Pero eso se queda corto porque para nosotros el horizonte principal, ya no solo de practicar este deporte, sino de la vida, es el autoconocimiento. Bueno, eso voy a subrayar. El horizonte principal de los fundadores del Club Laiesque, el objetivo fundamental en la vida es el autoconocimiento. Y estáis usando la musculación, el entrenamiento con hierro como una palanca para eso. Igual, y por nuestra naturaleza es a través del camino del hierro principalmente que encontramos esta vía de autoconocimiento. Vale, luego hablaremos de qué significa autoconocimiento para vosotros, porque también me lo explicaste el otro día ahí en el Castro Ibérico y eso me pareció muy interesante. Pero también me decías que si el camino del hierro para vosotros es un camino de autoconocimiento, si el autoconocimiento es el argumento de la vida, resulta que el camino del hierro para ti no es para todos. No todos tienen la naturaleza que propicia la experiencia de autoconocimiento en las pesas. Entonces, tú dices que va dirigido a un tipo peculiar de personas lo que hacéis aquí. Sí, es decir, no en un sentido solamente elitista, sino en un sentido que existe una naturaleza particular de hombres y de mujeres que nos realizamos o encontramos momentos de iluminación o de aprendizaje cuando exponemos parcialmente nuestra integridad física. Cuando nos exponemos a la temeridad y al arrojo, en esos momentos normalmente tenemos momentos de luz, de aprendizaje, momentos muy particulares. Cada uno lo ha vivido a su manera y esta es una manera complicada de verbalizar. Pero es un tipo de naturaleza activa en la que a través de esta exposición al peligro, al tratar de rebasar ciertos límites en los que se ve comprometida nuestra integridad física, encontramos en esos momentos cierta lucidez. Entonces, es una vía de iniciación, diríamos en términos de tradicionalismo, en la cual la exposición parcial de tu integridad o el someterte a una fatiga o un dolor, un sufrimiento aparentemente en ese momento insoportable, adquieres una especial lucidez respecto de ti mismo y de la vida. Entonces, claro, la persona que no esté predispuesta por su naturaleza, por su ecuación personal a esa exposición parcial de su integridad... Tiene que conseguirlo de otra manera. Aquí no puede conseguir ese de... Tiene que conseguir el autoconocimiento por otra vía. Por otra vía. No la del Club Lai Esquén. Exacto. Hombre, está claro que lo que hacéis en el Club Lai Esquén es lo que en la tradición sapiencial se llama vía heroica, vía guerrera, el satrilla, ¿no? Está por ahí. Nos gusta, además, acompañarnos de estas referencias. Claro, esto nos lleva a otro elemento, que lo voy a comentar ahora, y es que me dices, nos gusta acompañarnos de esas referencias, hablaba yo del satrilla. Bien, vosotros dais mucho valor a los referentes simbólicos. Es decir, aquí no se viene a entrenar sin más, sino que el gimnasio está cargado de un universo simbólico que predispone, a tu entender, psicológicamente al sujeto para la vía de autoconocimiento que aquí se está poniendo sobre la mesa como herramienta. Entonces, coméntanos un poco esa idea de los referentes simbólicos del Club Lai Esquén. Correcto. Bueno, a ver, hoy en día ocurre lo que ocurre con la modernidad, que nos desnuda de referentes, ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces en el mundo del fitness o de la fuerza? Exactamente lo mismo. Nos desnuda de referentes o genera algunos referentes nuevos que quizá tienen alguna puntilla de luz, pero que... Muy espurios. Exacto. Entonces nosotros nos enraizamos en nosotros mismos y nuestra herencia. Y buscamos símbolos, ¿de acuerdo? Que nos ayuden a entrar en el estado mental necesario para conseguir estos aprendizajes en el entrenamiento. Entonces, para nosotros, la psicología tiene un aspecto lógicamente sutil, psicológico-mental, pero tratamos de que sean símbolos perennes, que estén enraizados en nuestra herencia. Palabra no elegida por casualidad, tiene que ver con... Sí, le damos un poco de introducción. Básicamente, esta zona es una zona de fuertes influencias ibéricas. Tenemos aquí un poblado y entonces se encontraron unas cecas, unas monedas, en las que se interpreta que se define el nombre de la etnia ibérica que habitaba entre Besós, Tordera y Obregat y se escribe la Yesque. Entonces, de alguna manera, es la raíz más original a la que hemos conseguido llegar. La raíz más primaria que a la que se encontraba. Exacto. Y que nos inspira para trasladar ese atisbo de heroísmo a este mundo. Está muy bien. A mí me gusta mucho, ¿sabes?, el tema de la España prerromana, que es una de mis... bueno, ha sido mi tesis doctoral. Y me parece una idea fabulosa el Club La Yesque, vinculado al antiguo poblado ibérico, quizás la primera Barcelona, ¿verdad? Entonces, me parece una idea maravillosa. Y luego aquí tenéis otro elemento que tú me has subrayado mucho y es la idea de comunidad. Este no es un gimnasio al que se viene, se entrena y te vas a tu casa. Aquí habéis hecho una comunidad, un encuentro de personas. Tratamos de construir esto, sí. El asunto es que lo que hemos hablado al principio es la impersonalidad de los gimnasios modernos, ¿no? Que ahora ya ni siquiera, antes cuando existía gimnasio de barrio había cierta impersonalidad, cierto vacío de influencias y de referentes, sí, podía ocurrir, pero incluso existía esa comunidad de barrio. Ahora ya directamente con las cadenas comerciales, todo esto cada vez se va diluyendo más. Entonces, esto es un gimnasio que hemos montado entre todos. Y ese montar entre todos pone de manifiesto otra dimensión esencial para la salud del ser humano y también para la mejora de nuestro rendimiento, que es la dimensión social. Que esta comunidad nos exige el trabajo en equipo, la sana competitividad tomando como referente a tu compañero, aprendiendo de tu compañero, aprendiendo de tus errores en las relaciones con los demás, aprendiendo de la convivencia diaria. Exacto. Te obliga a toda una serie de habilidades sociales que fundamenta y nos da mucha salud en la práctica y nos apoya. Claro, esto es otra idea propia de la tradición, que es el hacer comunidad, obtuto. Hagas lo que hagas, tienes que hacer comunidad en torno a unas ideas, y aquí lo estáis trabajando, y eso nos parece también el oído del lobo, muy afín a nuestros principios. Entonces, habiendo señalado entonces estas ideas del camino del autoconocimiento a través del hierro, de un camino dirigido a una naturaleza especial de personas, con unos referentes simbólicos, con un espíritu de comunidad. Ahora, yo creo que nos expliques un poco qué se entiende aquí por autoconocimiento, a qué se está haciendo referencia por autoconocimiento en el Club La Yesca. Vale, voy a tratar de poner algún ejemplo, y a partir de ese ejemplo a ver si podemos verbalizarlo en alguna frase que... No, yo te la quiero anotar una que me dijiste el otro día, que estábamos en lo alto del castro imbérico y me encantó. Llegaremos a ella. El asunto, por ejemplo, es que con los compañeros a veces compartiendo las experiencias y demás, te dices, ostras, hoy he hecho algo que cuando he salido de aquí me ha hecho ver ciertas cosas de mí que desconocía. Es decir, ha aflorado un nuevo yo. No nuevo, sino que me he redescubierto, me he atisbado un poco más de verdad dentro de mí, ¿no? Porque en el camino de tratar de descubrir quiénes somos, cuál es nuestro cometido, existe la prueba constante. Esta prueba constante nosotros, principalmente, luego se puede trasladar a la vida en general, a todas las situaciones que se te plantean, pero principalmente, estas pruebas nos las proponemos aquí, en los entrenamientos, a través del hierro. Entonces, es justo después de ciertas pruebas que espontáneamente no te esperas y espontáneamente te exiges otro nivel de disciplina, otro nivel de exigencia, de esfuerzo, que descubres algo distinto que no conocías de ti o que completas algo de ti. Entonces, para nosotros, y ahora cerraremos nuestra frase, esta parte, el autoconocimiento es el proceso a través del cual tú consigues una presencia más lúcida en el mundo. Sí, totalmente. Estás más presente, más lúcido y más consciente. Pues a nosotros nos pasa, a veces, después de una terrible sesión de sentadillas. A veces nos pasa después. O sea, que es la sensación de estado de presencia, de conciencia y de lucidez el que te afirma en esa vía del autoconocimiento. Sí, en este momento de exigencia, en esta prueba que te impones o que se te impone según como se mire, al terminarla, pues han pasado muchas cosas. Has visto tu diálogo mental histérico y neurótico diciendo que pares, el miedo, por otro lado las emociones, por otro lado todos los impulsos sensitivos que tienes a tu alrededor, el agotamiento, el temor a que te hagas daño y en ese momento respirar y hacer lo que se debe. Claro, yo simplemente te voy a señalar que todo lo que has dicho es exactamente correcto, pero es que la frase literal que me dijiste el otro día, que me encantó, es que dijiste autoconocimiento para el club Laiesgen es que a través del entrenamiento, el entrenamiento te transforma en la medida en que te permite, me dijiste, atisbar verdades que una vez vislumbradas te hacen estar más lúcido en esta vida. Más o menos lo hemos desarrollado. Si no te importa, tío, yo eso lo subrayo. Lo subrayamos, venga, perfecto, perfecto. De todos modos, yo aquí sí lo voy a conectar con una idea que en mi caso particular, personal, me es muy afín, que es el tema de la meditación. Yo hago meditación todos los días, conforme me levanto, lo primero que hago es meditación. Entonces, este es un club interesante porque no solo entrenáis, sino que hacéis del entrenamiento soporte meditacional y después, pues, aparte, creo que casi todos, por lo menos los miembros fundadores del club, todos hacen meditación. Claro, todos tenemos una práctica meditativa que, bueno, cada uno desarrolla a su manera y entonces nosotros, además, descubrimos, por un lado practicábamos meditación, por otro lado practicábamos ejercicio y al final nos dimos cuenta de que te das cuenta que puedes hacer del ejercicio en sí, de la serie en sí, tu objeto de foco, tu objeto de meditación. Entonces, de alguna manera se confunden las dos prácticas o se apoyan las dos prácticas. Claro, yo considero que sin meditación no puede haber un verdadero entrenamiento. Y no hay entrenamiento más poderoso que el que tiene que ver con la meditación. Estamos de acuerdo. Bueno, luego, esto es una cosa particular tuya. Tú has hecho del ejercicio de sentadillas el ejercicio fundamental en tu vía del hierro, ¿no? En la vía del autoconocimiento para ti la sentadilla es lo principal, ¿no? Para mí sí. Y bueno, explico por qué. Es decir, simbólicamente podemos encontrar simbología en la sentadilla, en el peso muerto, en la banca, en el press militar, cuando levantas un peso por encima de tus hombros, como Atlas sostiene el peso del mundo. Sí, podemos encontrar simbología en todos los ejercicios. A mí me gusta la simbología de la sentadilla, que te cargas un peso a tu espalda y decides hundirte hasta abajo y luego emerger con él hacia arriba, ¿no? Joder, visto si está... Lo vendemos bien así. Pero no solo es eso, sino que por la mecánica del ejercicio resulta que, así como la banca, el press militar o el peso muerto, son ejercicios que nos limitan más porque, de alguna manera, por la mecánica, pues es decir, llega un momento en que no puedo trampear o no puedo jugar o no puedo apostar con otras partes de mi cuerpo para sacar otra repetición. Con la sentadilla sí ocurre esto. Con la sentadilla es muy difícil que no puedas hacer una repetición más o cinco más. Entonces... Eso te somete a un estrés de autocompetición, de autoexigencia muy alto. Exacto, que siempre que no sea enfermizo, siempre que no sea obsesivo... Que tienes que vigilar... Exacto, además tenemos que tener esa visión crítica siempre para no entrar en la obsesión. Pues claro, siempre entras en el punto en el que ese diálogo histérico mental en el que vivimos, mental, emocional, sensitivo, en el que vivimos, se va amplificando mientras tú solo quieres hacer lo que crees que tienes que hacer, que es bajar la sentadilla. Y seguramente puedas, porque la mecánica del ejercicio sí lo permite. En cambio, la banca... Bueno, voy a tratar de hacer otra. No, no puedes hacer otra, tío. O sea, vas a bajar y te quedas ya pastado. La sentadilla siempre puedes jugar con el glúteo izquierdo, levantar con el piramidal derecho y entonces entrar por el intercostal y he sacado otra. Entonces, de ahí viene. Entonces, tú tienes una relación muy especial, muy personal con la sentadilla. Yo tengo una relación muy especial que intento hacer mucho apostolado con la sentadilla. Vale, y una última cuestión. También incluís en las rutinas del club Lai Esken los deportes de contacto. No es la vía central del club, pero también incluís boxeo y boxing. Pasado poco con la meditación. Exacto. Es un complemento, ¿no? Sí, es decir, claro, lo que hemos hablado a través de exponer parcialmente tu integridad física encuentres la posibilidad de nuevas enseñanzas sobre ti mismo, pues esto puede ocurrir en una gama amplia de actividades. Entonces, para nosotros el deporte de contacto tiene muchísimas similitudes a la práctica del atletismo de fuerza, como lo entendemos. Porque te da miedo a que te peguen, porque te van a pegar, porque tienes que pegar. Exacto. O te pegas con un compañero que al fin y al cabo le aprecias. Ya no es toda la gama de habilidades que te... No es una cuestión de que vayáis a competir aquí nadie en nada, sino que es la experiencia de la pelea. Y luego también refleja la verdad mentafísica de que la vida es lucha. La vida es lucha. Muy bien. Oye, pues que sepas que todo lo que has comentado, yo creo que es completamente afín al espíritu del aullido del lobo, ¿no? Te invito a que otro día grabemos otro aullido para hablar ya no solo del Club Layesken, sino de esos seminarios que de vez en cuando habéis organizado. Yo he podido asistir a algunos donde hay entrenamiento en el vídeo, buscando la extenuación física, hay meditación, hay conferencias y ponencias, y hay encuentro, camaradería y comunidad. Entonces yo creo que eso merece otro vídeo como este. Y, por mi parte, poco más. No sé si quieres añadir alguna cosa. Fuerza y tradición. Perfecto, tío.